ladrones tanque que no da paso por ningún lado eso es a todas las horas me llevan dos baterías que cuentan un dineral ahora yo tengo que pagar esa batería ahora yo vengo aquí hay al cuarte para ver si ellos van me buscan en la cámara a ver si yo no puedo ver esos ladrones eso fue el sábado amanecer a domingo digame algo porque tiene que pagar lo que sostiene el colegio no hay en el colegio me exigen que como yo soy el guardián ellos me llevan la batería me espero la guagua 9 del colegio ni la guagua me paga un peso a mí tampoco quiere decir que yo caigo en dinero ya que me iré con ellos se separaron con el colegio evangélico va a pagar la batería cualquier cabal la batería entonces la batería me dice que cuesta 10 mil pesos cada uno son 20 mil pesos entonces tenemos a perca todo ese robo usted no se no oiga de las dos y medias adelante cualquiera se duerme cuando yo me vine a la gente no voy a sacar la batería y viva muy bien hecho una pavita no naturalmente siempre sereno hecho una pavita puede tener puede tener el arma fuego más grande el sereno siempre el sereno siempre hecho una pavita entonces uno siempre hecho una pavita uno no puede hablar y mentir aunque yo no podemos si siempre se tiene una pavita entonces fue que se la robaron la batería se la robaron la batería bueno y que le pide usted entonces las autoridades yo pido las autoridades que me chequeen la cámara que si yo los puedo ver a ellos los ladrones hasta yo les regalo algo a ellos y a los propietarios del colegio que pueda decirle porque le están haciendo pagar esas baterías el propietario del colegio lo único que yo puedo decirle a él que él sabe que todos los seres con su pavita entonces que tenga misericordia de uno que si cuentan 10.000 su cada batería que mala que me la ponga en 8 bueno el nombre suyo es mi nombre es santo demetrio jerez usted de algún tiene una compañía de vigilancia de cual usted es de alguna compañía de vigilancia o en el colegio evangélico muy bien